Mi pastor querido, tú que has dejado Tus intereses para servir a Dios Mi Dios que te ha llamado a su ministerio Nunca te olvides cuál es tu misión Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás En muchos países se está predicando Pues todavía hay oportunidad Para que le sirvas a Dios que te ha llamado Y tu talento puedas multiplicar Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Pastor Misionero 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 Dami Misionero Dream Luis Lo Misionero Misionero Y Pino Misionero El Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz lleve sombra y de muerte No te limeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme en lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en bache de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en bache de sombra y de muerte Y aunque ande en bache de sombra y de muerte Y en tu casa moraré por largos días Me siento feliz, comprometido con Dios Porque este homenaje lo disfruté ¿Verdad? Y cuando tal vez ya muerto Uno ya no lo disfruta Yo estoy agradecido con la iglesia Y comprometido con Dios Porque, bueno, este iglesia tiene razón Porque tengo cuarenta y cuatro años de ser pastor de Ege